Toda una fiesta en nuestra diócesis y con la presencia del señor obispo y tantos sacerdotes y fieles ya se ha elevado ante todo como santuario. De hoy en adelante, preguinaciones constantemente y pedir a encontrarse con María de Guadalupe para pedir todo, todo sus grandes necesidades. Estamos para servirles. Va a haber ante todo servicio, atención, oración y principalmente cualquier aspecto que se pueda necesitar estamos para servirles. Agradecemos la presencia de ustedes y de tantos fieles. Hemos consolidado un anhelo, pero sobre todo porque hemos abierto esta casa de María a toda nuestra ciudad, a toda nuestra diócesis. Esta casita de María es para todos. Y yo creo que aquí necesitamos este lugar. María es protectora de los migrantes. María de Guadalupe. Quiero decirles que mi escudo, mi escudo de obispo de aquí de Nueva Laredo, pongo a María allí, viendo hacia el río, donde está ahí una familia cruzando el río. Y así es María cuidándolos a todos. María de Guadalupe.